Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. Me atormenta, me taladra el alma una duda de mar, si habremos explicado suficientemente por qué Colombia se convirtió en un narcopaís de derecho, no ya de hecho que tengamos grandes extensiones sembradas con coca y que produzcamos mucho clorhidrato de cocaína, no, de derecho, está permitida la siembra y la manutención o el mantenimiento de los cultivos de coca. ¿Habremos sido suficientemente explícitos y claros en la materia de mar? Pareciera que no, porque el país no entiende la gravedad del asunto, doctor Fernando, y es que en estos días de gobierno que lleva el presidente Petro y su gente, en Colombia no ha pasado nada distinto a lo que siempre ha pasado. Más coca, más desplazamiento y asesinatos selectivos en distintos lugares del país por cuenta del narcotráfico. Así que el cambio que proponían no lo vemos, por lo menos ahí no lo vemos. Vamos a ver qué pasa ahora cuando eso está permitido y cuando la fuerza pública no va a intervenir, no va a erradicar los cultivos ilícitos, ni por vía aérea, ni por vía manual, ni por ninguna vía. No habrá erradicación forzosa, habrá erradicación voluntaria. Pues claro, todo el que quiera tumbar un cultivo de esos lo tumba en su finca, pero eso no va a ocurrir porque el negocio es el mejor del mundo, sin duda el mejor que hay en América. A propósito de eso, Gustavo Petro acaba de trinar, tratando de explicar lo que nosotros diríamos es lo inexplicable. Lo que trata de hacer el señor presidente Petro es darle alcance a su declaración o a su idea de eliminar la erradicación forzosa de la coca en Colombia. Y pues ha dicho lo siguiente, me permito leerles inmediatamente. Suspender la fumigación aérea para cultivos ilícitos no es permiso para sembrar más coca. Hay que implementar de inmediato el PNIS, que es el Plan Nacional Integral o Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, adicionando con sustitución de tierras, proyectos de agroindustrialización de cultivos lícitos en propiedad del campesinado. Harán parte de los mecanismos de sustitución en lugares de selvas y reservas de acuerdos para los que reservas, los acuerdos para pagos mensuales por revitalizar la selva. Donde no se realicen acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, se procede con la erradicación forzosa. Bueno, esto es una cosa muy distinta a la que le dijo a la delegación de los Estados Unidos en Colombia. Ah, pero entonces sí se procede a la erradicación forzosa, porque han dicho que no. Claro, no, aquí lo estoy leyendo y es lo que me sorprende. La noticia de hace dos días es que se suspende erradicación forzosa de cultivos ilícitos en Colombia. Y lo que estoy leyendo es lo siguiente. Donde no se realicen acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, se procede con la erradicación forzosa. Es decir, no se suspende la erradicación. Perdón, no se suspende la erradicación manual. Habrá que hacer. Ajá. Lo que sí se suspende, es que además ya estaba suspendido, es la posibilidad de fumigar con glifosato. De eso sí... Eso. Olvídese pues de ese tema. Eso lo dejó perder el presidente Duque. Esa es una carga que él tiene con la historia y la tendrá que explicar algún día. Pero esa es otra cosa distinta. Es que si no hay erradicación aérea, como no la puede haber porque no le dio la gana a la Corte Constitucional y porque el presidente Duque no tuvo el carácter de imponerla, entonces quedaba la erradicación manual. Erradicación manual en la que Colombia se... Parecían después sembradas otra vez. Ese es otro tema. Pero por lo menos había erradicación forzosa. Es decir, se puede aplicar la fuerza del Estado para erradicar los cultivos ilícitos. Ahora Petro dice que sí. Después de que ha dicho que no. ¿Al fin en qué quedamos? Como tantas veces esto es un mar de contradicciones que uno no entiende si él mismo sabe que las está cometiendo. O que alguien se lo diga, ¿no? Porque esto es contradictorio, evidentemente. Pero ¿cuánto tiempo van a tardar, doctor Fernando? ¿Y cómo va a ser el mecanismo? Porque es que aquí esto parece que estuvieran en campaña todavía. Van a cumplir un mes de mandato y se sientan en campaña. Y anuncios y promesas, y anuncios y promesas. ¿Cómo van a ir a las regiones? ¿Dónde van a identificar los cultivos de coca? Para empezar a negociar con el campesino el hecho de, o el cultivador de coca mejor, el hecho de desmontar de su cultivo. ¿Cómo lo van a hacer? Porque para poder tomar la medida de erradicación forzosa, tiene antes que haber habido una especie de negociación, de diálogo, de no sé qué cosa. Para determinar que la persona no quiere salir de su cultivo ilícito. Y por lo mismo tendrá que llevar a la consecuencia de asumir la erradicación forzosa. ¿Cuántos años puede tardar esa tarea? ¿Por qué no aplicar el código penal y punto? El código penal lo prohíbe. ¿Por qué no aplicar el código penal? Lo prohíbe, pero dejaron de hacerlo y ya la policía estaba diciendo que no tenía competencia para entrar a los cultivos ilícitos a erradicarlos. Dígale por favor a Germán, que le dé una miradita a mi computador. Cindy se fue de paseo y me dejó sin computador. Y parece que Germán no se entiende muy bien con mi computador. Estoy en este momento sin ese medio esencial para adelantar mi tarea. Bueno, ¿cómo le pareció pues la intervención del presidente Petro sobre los asuntos internos de la Argentina? Vergonzoso, la verdad. Esto no tiene antecedentes. ¿Qué es eso? Recordemos a la señora Cristina Fernández de Kirchner, la fiscalía de Argentina le hizo unos cargos. Y ella se defendió rabidosamente por la televisión, con los medios que el Estado le pone a su consideración. Ahí hay un conflicto y un conflicto monumental sobre el que cualquiera puede opinar. Nosotros podemos opinar si nos da la gana. Pero es que Petro es el presidente de un país. Y el presidente de ese país resolvió intervenir en los asuntos internos de Argentina, defendiendo a Cristina Fernández y atacando la fiscalía de ese país. Hágame el favor. Una clara violación a lo establecido en el derecho internacional donde los países deben respetar la autonomía de los países, de los pueblos, en sus determinaciones y sus asuntos privados. Son asuntos privados. No es un asunto en el que otro presidente pueda meter la mano. Esta carta la firma Alberto Fernández, obviamente. Yo no sé cómo calificar al presidente de Argentina, que el amigo, digamos, el amigo de doña Cristina Fernández, es su partner, porque además es un gobierno, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, Luis Arce, el presidente de Bolivia, y obviamente Gustavo Petro. Ellos en una carta, una comunicación muy corta, de cinco, seis párrafos, dicen que aquí lo que hay es una persecución judicial en contra de doña Cristina Fernández de Kirchner, que está atacando su vida pública, su política, su honra, su buen nombre, y que por lo mismo rechazan todas las actuaciones judiciales que vienen en su contra, de las que se está investigando desde hace unos años, por cuenta de su proceder. ¿Qué pasa si alguien se mete en los asuntos internos de Colombia? ¿Será que Colombia se queda callada? ¿Colombia se deja? Evidentemente no, doctor Fernando. Nadie quiere que se metan en sus asuntos internos. Bueno, pero aquí se metieron varios países. Yo creí que era solamente Colombia. Colombia que había intervenido el presidente Petro interviniendo en favor de Cristina Fernández de Kirchner y en contra de la Fiscalía General de la Nación de Argentina. Pero parece que son varios los países que escribieron una carta protestando y poniéndose del lado de Cristina Fernández en un proceso judicial interno de la Argentina. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Bueno. Es como si no tuviéramos problemas en Colombia para ir a buscar solucionarlos de otro país. ¿Y cómo le parece al canciller de la República de Colombia defendiendo la memoria del terrorista Jesús Santrich? Esto es increíble. Y todos sabemos que el doctor Álvaro Leiva ha tenido veleidades en favor de las FARC, que ha estado muy cerca de las FARC, que ha negociado para las FARC, pero ahora es canciller de la República. Y siendo canciller de la República defiende la memoria de un terrorista. Diciendo que fue entrampado, engañado, no sé cuántas cosas más. Pobrecito Jesús Santrich. Pero señor canciller, usted es el representante de Colombia en el exterior. Señor, usted tiene el manejo de las relaciones exteriores del país. Usted no puede quitarse esa condición para dedicarse a la tarea de defender la memoria de un bandido. ¿O no era un bandido Jesús Santrich? Bueno, usted dice que no. Que era una muy linda persona. Eso es increíble. Increíble. La actuación del canciller de la República en el caso de Jesús Santrich. ¿No es cierto? Pues sale el señor Leiva a defender a Santrich con las siguientes palabras. En materia de la verdad, se redactaron unos principios sobre los cuales se creó la Comisión de la Verdad. Y no lo hice solo. Me acompañó un guerrillero entrampado y asesinado. Jesús Santrich. ¿Qué cosa tan emocionante? Jesús Santrich acompañó a Álvaro Leiva. Y hoy Álvaro Leiva. Esa paloma de la paz, llamado Santrich, tenía cuatro órdenes de captura por delitos de homicidio, lesiones, daño en bien ajeno, terrorismo, rebelión y secuestro extorsivo. Pero además, tenía círcula roja en su contra por el delito de narcotráfico, por el cual era solicitado en extradición por los Estados Unidos. Incluso este hombre, santo, justo y inocente, tenía a su cuesta la persecución judicial de Estados Unidos que ofrecía una recompensa de 10 millones de dólares por información que permitiera su captura. Y Álvaro Leiva, canciller de la República, sale a defenderlo. Álvaro Leiva, bueno, él estaba en el exterior en muy mala condición ante las organizaciones internacionales de todo tipo, andaba vagando por el mundo y alguien lo trajo a Colombia. A él se le olvida porque la gratitud no juega con Álvaro Leiva. Dejemos las cosas así. Pero lo que es absolutamente inconcebible es que el canciller de Colombia salga en defensa de la memoria de un bandido definido como tal por las autoridades judiciales del país. Eso no es un juego. Demar, ¿están creciendo las invasiones de tierras? ¿Norte del Cauca? Doctor Fernando, muy preocupante lo que pasa en el Cauca y en el Valle del Cauca. Es muy preocupante sobre todo por las razones que están esgrimiendo quienes están ejecutando las invasiones. Esto no es fácil. Hay gente que llega con la excusa de que son campesinos y llegan armados de machete, de pala, de asadón y de pica. Esto no es sencillo. ¿Quién enfrenta a unas personas que dicen no es que esto nos corresponde? Escuchemos parte de lo que ocurrió en un lugar del Valle esta semana donde por lo menos 150 personas invadieron un predio que es administrado por la Sociedad de Activos Especiales. Escuchemos qué fue lo que dijeron ellos. Algunos nos pueden decir lo que pasa es que ustedes no lo pueden hacer porque esto es predio privado. Esto no es predio privado. Esto ya es del Estado. Y el gobierno dice pues todas las tierras ya decomisadas del Estado pasarán al campesino para que cultive y produzca. Nosotros mismos vemos que un platanito ya vale 2.000, 3.000 pesos. Una liga de tomate 3.000, 4.000 pesos. Y si nosotros mismos cultivamos pues podemos sacar al pueblo a vender. Pues estas son las vías de hecho doctor Fernando lo administra la Sociedad de Activos Especiales del Estado lo que significa que no está no es un baldío para que nadie haga uso ni destinación de ello pero lo están haciendo no solamente con estos bienes sino también con los privados con la misma excusa es que el campesinado se tiene que tomar la tierra para ponerla a producir. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo anunció? El hoy presidente de la República. Muy bien. Las invasiones de tierra en el norte del Cauca en el sur del Valle del Cauca tierras que eran inhóspitas porque eran verdaderos pantanos que la que el trabajo de los dueños los propietarios la lucha de los ingenios convirtió en tierras muy fértiles para la siembra de caña de azúcar que es un cultivo importantísimo no es plátano ni yuca es azúcar que se convierte en la capacidad que el país tiene de comprar lo que necesita en el exterior muy grave las invasiones de tierras en el norte del Cauca y esto continúa ¿no? Y esto sigue hasta que no haya un mensaje claro de defensa de la propiedad privada por parte del gobierno que debe garantizar los bienes la honra de los ciudadanos ¿no? Para eso es el Estado para que garantice la propiedad privada pero pues en este caso no ocurre doctor Fernando Demar explíquenos usted quién es César Manrique Soacha Pues muy bien aquí viene otro de los problemas que se van propiciando por cuenta de los nombramientos que hace el señor presidente Gustavo Petro esta vez se trata de César Manrique Soacha quien estuvo condenado por presunta corrupción y llega al gobierno de Gustavo Petro él va a dirigir a... Perdón 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 si estuvo condenado no es presunta la corrupción la condena lleva las cosas a un Estado de lo que se llama la verdad judicial de manera que que es por por corrupción condenado por corrupción discúlpeme usted en el... cierto si tienes toda la razón doctor Fernando por el contrato de compra de 100 motocicletas eléctricas para la policía de Bogotá motocicletas eléctricas que nunca vimos en funcionamiento o quizá una que otra de acuerdo con la investigación el contrato fue firmado por más de 4 mil millones de pesos para la compra de motos y se habría celebrado se celebró en violación de la ley de contratación ya que en vez de abrir una licitación se adjudicó el negocio a dedo en el año 2012 a la empresa Narbonne Technologies que no habría cumplido con los requisitos de calidad del producto pues en el año después de un año de haber entrado en funcionamiento de las motos el 90% de esos aparatos estaban varados por diferentes situaciones como problemas de chasis luces fundidas desgaste de pastillas de freno caída de posa pies entre otros problemas pues muy bien ahora simplemente habrá que decir en el 2019 Manrique fue condenado por lo sucedido a 10 años de cárcel por interés indebido en la celebración de contratos y contratos sin cumplimiento de requisitos legales el fallo contra Manrique quien recuerden fue alcalde yo creo que si a veces nosotros que somos ciudadanos fue se cayó ese fallo por el tribunal superior de Bogotá en agosto del año 2020 por violaciones al debido proceso lo que llevó a la revocatoria de la condena pero el proceso sigue en la fiscalía el caso es que hoy este señor ya será quien dirija el departamento de la función pública en el gobierno Petro departamento de la función pública que es eso Demar perdóneme a ver que es el departamento de la función no es que cuando uno no sabe pregunta usted lo dijo de manera muy afirmativa que fue nombrado en el departamento de la función pública yo no sé que es eso que significa eso esta es una entidad del estado doctor Fernando que lo que busca es trabajar para construir el bienestar de los de los de los de los de los servidores públicos y esa ese trabajo que adelantan frente a la ciudadanía para que ellos cada día presten un mejor servicio al pueblo colombiano ¿sí? pertenece al ejecutivo eso ¿quién lo creó? ¿quién lo organizó? ¿eso viene de dónde? ¿qué año nació la no pero esto es una entidad que viene desde el 92 estoy revisando desde el año 92 en mi época o no existía o no la volteamos a mirar departamento de la función pública en todo caso César Manrique condenado a 10 años de prisión con una condena que revocó el tribunal en segunda instancia ¿verdad? sí señor pero no absolviéndolo sino ordenando que el proceso continúe sí señor y pues entonces ahora ahora ese señor llega llega al gobierno de Gustavo Petro al departamento de función pública muy bien muy bien y finalmente tenemos otra vez la declaración de Gustavo Petro de que no se trata de sembrar más coca entonces ¿de qué se trata? por favor y al fin que está prohibido está permitida la siembra y el mantenimiento de cultivos de coca eso es lo que preguntamos pero tenemos una respuesta un día y otra respuesta al día siguiente ¿qué hace uno con un gobierno así? pues no sabe uno para dónde para dónde agarrar doctor Fernando bueno y ahora vamos a un tema muy especial que es el tema de una reforma judicial que consiste en no construir más cárceles y en desocupar las cárceles que hay porque la gente puede salir de la cárcel si se compromete a hacer un acuerdo con la víctima eso como es eso como funciona estamos con un gran especialista en derecho penal Juan Francisco Navarrete con el quien hablaremos en un minuto y estábamos con ustedes queridos oyentes hablándoles al oído